Soy Berenice Wille Zuraga Tucana. Voy a contar historias de Camariona. Camariona es madrugador. Él madrugaba a las 2 de la mañana a bañar. Él bañaba, bañaba, tocaba yapuratú, tocaba yurupari de oro. A esos yurupari de oro, eso sonaba. De kubeo sonaba harú, harú, harú. De tucano sonaba go, go, go. Y de sano sonaba harú, 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 harú sonaba. Y él con ese tenía poder y estaba bañando. Y cuando sona eso, venía un cuñado de un mariposo de mote. Y esos mariposotes llegaban el cuñado de él y estuvo acompañando y soplando otra vez yapuratú. Y cante ahí, cante ahí, cante ahí. Y bañaba, bañaba, bañaba. Después alcanzó, se salió. Y allá llegaba otra más, Camariona, a bailar. Yo bailaba, bailaba, se oscurecía. En la mitad de noche, a doce, llegaron otra tribu. Era gusano. Un gusano que come hojas de plátano. Llegó con su mambiada. Y comía ahí sentado y comía, comía, tomaba chicha y hablaba él también, con ellos mismos. Seguro no les gustaron a esos gusanos y ellos los patearon. Se levantó de barriga con todo mambiada, con chicha. Y llegaron otro grupo más. Ahí se vinieron a personas. Así no eran animales, personas. Y de allí, después entraron esas personas a bailar y ellos dijeron, ¿qué será esa gente? ¿Por qué quedaron callados? Cuando estábamos nosotros lejos, ellos escuchaban bailar. Y soplar esa yapuratú. Y ahora se callaron toda la gente. ¿Qué pasó? Cuando ellos miraron, esa camarión estaba detrás de un estantillo. Mirando a ellos, asomándolos. Y después miraron a otro y mariposo estaba allá arriba. Después miraron a otro, ese gusano estaba destripado ahí. Con todos, delgado chicha y la coca. Ellos miraron, se asustaron, se quedaron sentados. Después entraron otra persona. Ellos pusieron a tomar. Y ahí se esborracharon también. De allí llegó otro tribo. Así como nosotros tenemos otro tribo. Y otro tribo llegaron. Ellos también son cuñados de ellos. Llegaron y hablando, así, y hablando, y hablando. Como nosotros somos hartos tribus. Nosotros no escuchamos lo que habla otro tribo. Y otro tribo muy diferente. Como todos somos indígenas, pero no entendíamos. Así pasaron ellos. Y después se levantó ese camarión y asomó ahí otro. ¿Qué tribo será esa persona que está hablando por ahí? Esa no es mi familiar. Yo tengo cola. Tengo cuatro paticas. Y cambio ellos, ¿no? Tiene dos patas nomás. ¿Yo por qué? Decía él. Pero esa era camarión. Como ellos son personas. Y ahí quedaron.